¡Suscríbete al canal! Soy soltero, no tengo compromiso No trabajo, pero tengo mis vacas Las mujeres son mi único vicio No estoy rico, pero vivo con plata Tengo mujeres por dos quieres Hago lo que me dé la gana Tengo mujeres por dos quieres Hago lo que me dé la gana Bebo hasta las seis de la mañana Sin perritos que me ladren A veces gasto la parranda Cielo al par, ya se acabó Soy consciente que de mí hablan Pero ¿quién vive así como yo? A los que hablan Les dedico esta canción Me importa nada Porque sigo bebiendo ron ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Y quién más va a ser? El dueño de las marías Y de las invervenzuras ¡Felio Corzo! ¡Puro Gaitore! ¡Puro Gaitore! ¡Gaitore! ¡Jaja! Pero la queroteza es La señora fina ¡Y saludos! Y mis recuerdos del valle ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Soy soltero, no tengo compromiso, no trabajo pero tengo mis vacas Las mujeres son mi único vicio, no soy rico pero vivo con plata Tengo mujeres por doquieres, hago lo que me dé la gana Tengo mujeres por doquieres, hago lo que me dé la gana Bebo hasta las seis de la mañana, sin perrito que me ladre A veces gasto la parranda, cielo al par y ya se acabó Soy consciente que de mí hablan, pero ¿quién vive así como yo? Pa' los que hablan, les dedico esta canción Me importa nada, porque sigo bebiendo ron ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? Y los que no me abandonan, Ramón Aroca y el gran Nacho ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo? ¿Quién hace todo lo que hago yo? ¿Quién vive más sabroso que yo?